Tanto la Asignación Universal por Hijo como la extensión de las jubilaciones no contributivas constituyen políticas de Estado tendientes a distribuir de manera más equitativa la balanza económica favorable que atraviesa nuestro país. Continuamos ahora con el segundo informe de la semana sobre la distribución del ingreso. La distribución del ingreso constituye el punto de partida para alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza y mejoras en los niveles de vida de la población. Ocho años de crecimiento económico sostenido ponen a Argentina ante un desafío fundamental, disminuir la brecha entre los que más y los que menos tienen. Uno genera un modelo de país donde se privilegia la inversión productiva, donde se privilegia la industrialización, la generación de empleo y la inclusión social, uno puede lograr que la balanza esté más equilibrada. Si uno genera un modelo de apertura de la economía, de salvajes importaciones, de destrucción de la industria nacional, lo que se genera es desocupación y desigualdad. Entre los años 1993 y 1999, la incidencia de la pobreza en personas pasó del 17,7% al 27,1%. Y en 2001 superó el 50%. En 2002, el 10% de los hogares más ricos tenía un ingreso 47 veces mayor al 10% de los hogares más pobres, mientras que en 2009 esa distancia descendió a 20. Ha habido ingresos que llegan a la población a través de otras medidas que ahí sí puede, puede, vía subsidios a través del Estado o vía diferentes políticas que se implementan del Estado, tal vez enfocadas a combatir la pobreza o no, pero que de todas maneras impactan en el aumento de ingresos de los hogares. De cómo intervenga el Estado depende el futuro de muchas generaciones. Las políticas que se han instalado a nivel del gobierno nacional a mí me parecen sumamente importantes, diría más hasta revolucionarias en el contexto de lo que pasa a nivel mundial. La construcción de una sociedad más equitativa requiere políticas activas del Estado para alcanzar la inclusión social de todos los sectores y favorecer el desarrollo de quienes menos posibilidades de progreso social poseen. La Asignación Universal por Hijo es una medida que impacta de lleno sobre la problemática de la distribución. Recuerda que podés volver a ver los programas de Agenda Pública visitando el sitio web www.unr.edu.ar Allí vas a encontrar toda la información universitaria y el resto de las producciones de la UNR. Después de la pausa seguimos con más Agenda Pública. Continuamos con la segunda parte del informe sobre la distribución del ingreso. Rosario, una de las ciudades donde históricamente las crisis económicas han impactado más fuerte, muestra un recorrido favorable en relación a la equidad social y la distribución de la riqueza. Un rol activo del Estado y un mayor compromiso social parecen ser las claves de este cambio de rumbo. Las condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de una parte de la población obligan a construir un debate a favor de una mayor equidad. En Rosario, los escenarios adquieren características particulares, producto de la amplia brecha formada entre la opulencia céntrica y la marginalidad periférica. Está claro que hay una diversidad importante en Rosario y lo que uno debe generar es justamente una ciudad inclusiva. Una ciudad que pueda incorporar a todos y que no genere esta cuestión de pensar en un enfrentamiento entre los que viven bien y los que viven mal. En las políticas neoliberales que se instalaron y que Rosario tuvo el impacto de estas políticas, es decir, en muchos chicos que hoy presentan problemas de integración o problemas de inclusión, en cada rostro de ese chico está la marca de cabalo. En 2003, el 53% de los rosarinos estaba bajo la línea de pobreza. En tanto, en 2008, el 23% de los menores de 13 años de Rosario tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Actualmente, la pobreza es de un 13,3% y la Asignación Universal por Hijo surte grandes efectos sobre las necesidades básicas de los niños más desprotegidos. Modificar las condiciones no pasa por una cuestión de intervención psicológica o psicopedagógica, sino que tenemos que romper este aislamiento y que cuando se están implementando políticas de este tipo, se está haciendo por la salud mental de los alumnos. No hay que llevar solamente especialistas en lo psíquico, sino que hay que llevar políticos con lucidez y claridad respecto a la integridad del fenómeno. Sí es un avance esto de la Asignación Universal sustentado, digamos, desde el punto de vista de derecho, independientemente de otras condiciones, que es el derecho que los niños y los jóvenes tienen. Eso me parece innovador. Es un paso importantísimo. Hay 4 millones de chicos que cobran asignaciones familiares por el sistema SUAF, el sistema ANSES, porque tienen sus padres trabajando de manera registrada. Y hay 3.800.000 chicos, casi la misma cantidad, que cobran la Asignación Universal por Hijo. Esas eran las deudas pendientes de la democracia durante tantos años. La Asignación Universal por Hijo, como la extensión de las pensiones y jubilaciones no contributivas, son dos medidas concretas que tienen en su fundamento la distribución de las riquezas y la inclusión social. Un cartonero que puede juntar entre 1.500 y 2.000 pesos por mes, todo ese dinero lo consume. Ese dinero que consume, obviamente paga impuesto al consumo, paga IVA, por ejemplo. Entonces, un 21% de lo que esa persona consume vuelve al sistema. Y parte de ese dinero financia ANSES. Y antes no recibía absolutamente nada del Estado. Este Estado del siglo XXI, para redondearlo de alguna manera, es un Estado más presente que el Estado ausente de los 90. Después se podrá entrar a discutir cómo es esa presencia del Estado, todavía dónde falta. Pero si nos concentramos en esta medida, que es la Asignación Universal por Hijo, que el fundamento está en los derechos de la infancia o derechos de los niños, es como un gran avance, incluso con respecto a todas las políticas sociales anteriores. Si esas políticas no van acompañadas con un cambio en la transformación, en la manera de entender los problemas dentro de lo que se llama la ciencia social y humana, en la manera de ayudar a encontrar soluciones a esto, eso queda con una pata torcida. Ese cambio de foco en la manera de abordar la problemática debe comenzar a notarse también en el conjunto de la sociedad, reconociendo prioridades y estableciendo el orden en el que deben ser atendidas por un Estado que en los últimos años se ha mostrado más activo.